Los problemas de memoria se vuelven más comunes con el paso del tiempo. Estos ocurren por muchas razones, entre ellas las que el psicólogo estadounidense Daniel Stacker calificó como los siete pecados de la memoria. No sé si dije su nombre correctamente, ahora la doctora Schachter. Estos pecados, por así decirlo, ocurren con frecuencia en la vida cotidiana y podrían traer consecuencias poco deseables para cualquier persona en diferentes etapas. ¿Cuáles son estas fallas y cómo manejarlas para evitar que perjudiquen la calidad de vida? De eso justamente vamos a conversar en este ratito con la psicogerontóloga Jenny Mora, quien está aquí con nosotros. Recuerde que usted puede participar enviando sus consultas por escrito al Facebook o también mandándonos un video al 6087-7777. Doctora, gracias. Un placer saludarla. Buenos días a todos. Sí, definitivamente hay fallos en la memoria, pero estos fallos no pueden ser vistos como que estoy deteriorándome, sino que así es como es el cerebro. Son siete fallos, pero la estructura cerebral es que es tan tan interesante ver cómo todo lo que influye un recuerdo, todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, nosotros antes creíamos que los recuerdos estaban ahí en el cerebro y estaban ahí presentes y uno solo los... como abrir una gavetita y sacar un recuerdo. Fíjate qué interesante. Los recuerdos se construyen en el momento en donde yo los pienso. Por ejemplo, vos estás... si yo te menciono en este instante, no estás pensando, pero si yo te digo tu mamá, inmediatamente que te menciono tu mamá, ya se une ese recuerdo, pero no es que está ahí en una gavetita con la mamá. Y después tiene que ver, por ejemplo, cómo te sentís actualmente para recordarte de tu mamá. Entonces tiene que ver el estado de ánimo. Es tanto. La memoria es un proceso constructivo, se construye, no está. Ok. Yo tenía una pregunta para iniciar antes de que hablemos propiamente de los siete pecados de la memoria. Si es cierto, doctora, que la memoria se deteriora con el paso del tiempo, ¿es algo que deberíamos aceptar? En la memoria no, no tenemos que aceptarla. Y mucho menos aceptar y mucho menos pensar que porque tenemos cierta edad, la memoria va a deteriorar. Porque ese es un mito, es un tabú, y que hace que las personas claudiquen, dejen de poner a trabajar sus cerebros porque ya estoy viejo. La memoria puede conservarse. Si el cerebro está sano, si el cerebro no tiene ningún deterioro, no necesariamente yo tengo que perder la memoria. Y decir, yo tengo pésima memoria, eso no debe de decirse. Decir, soy, me distraigo con facilidad. Tengo poca tensión. Pero el estar diciendo constantemente, tengo mala memoria, condiciona el cerebro para que trabaje más mal. Ese no es un pecado de la memoria, pero sí es una cosa que es importante que aprendamos. Ahora, ¿por qué olvidamos cosas? Bueno, de los siete pecados de la memoria que ahorita los vamos a mencionar, podemos olvidar porque hay una cosa que es importantísima que todos hoy en día, en época de pandemia, pospandemia, tengamos que aprender. Que el estrés es súper importante en el funcionamiento cerebral. Si yo no tengo ninguna enfermedad y olvido constantemente, muchísimas veces tiene que ver con el estrés. De hecho, hay un nombre que se llama intoxicación de cortisol. O la otra que se llama, la amígdala, se llama secuestro amigdalítico. Nosotros tenemos la amígdala, creo que ya habíamos hablado del tema. La amígdala es la que suelta todo el cortisol. La amígdala es el área del cerebro que tiene que ver con la preocupación. Entonces, cuando hay un secuestro amigdalino, esa amígdala secuestra todo el cerebro, se paraliza el hipocampo, que es el importante de los recuerdos, se paraliza el óvulo frontal, que es en la resolución de problemas, como yo organizo lo que te estoy diciendo. Si en este momento yo estuviera muy nerviosa, posiblemente se me va a olvidar todo lo que te voy a decir. ¿Por qué? Porque estoy con un secuestro amigdalino. Eso es lo que ocurre en las casas cuando se le dice a un chiquito, ponga atención, vea que usted estudió mucho, cuidado va a salir mal. ¿Qué le estoy diciendo al chiquito? Cuidado va a salir mal. Sí, lo estoy condicionando. Exacto. En cambio, si yo le digo, sos un éxito, vas a salir bien, igual uno, por eso es que te digo que es importante no decirnos, tengo mala memoria, sino estoy distraído, tengo muchas cosas, mi cerebro está sobrecargado. Ok, soy distraído, entonces no tengo mala memoria. Exacto. Muy bien. Vamos a ir viendo uno a uno los siete pecados. El primero de ellos es fugacidad o transitoriedad. ¿Qué quiere decir esto? Ok, fugacidad o transitoriedad quiere decir que nosotros recibimos una información, pero con el paso del tiempo esta información va perdiendo importancia y se va a desvanecer. Por ejemplo, si vos tienes que hacer compras y decís, tengo que comprar, el lunes decís, tengo que comprar servilletas, tengo que comprar jugo, tengo que comprar. Y pasó la semana y vos no fuiste a compras porque no tuviste tiempo. No es lo mismo el recuerdo del lunes que estabas ahí en tu cocina que el recuerdo del viernes. Pero eso no quiere decir que es que estoy perdiendo la memoria, es que el cerebro así está, digamos es una parte, es una característica del cerebro. Y es curioso, doctora, porque también depende mucho del lugar. No sé, o de la situación. Digo, uno recuerda cosas cuando está, a ver, si sabía el lunes que tenía que comprar aceite porque ya se me acababa, a lo mejor, si estoy en otra actividad no me voy a acordar de eso, pero cuando llego a la cocina a buscar el aceite y me doy cuenta, uy, yo tenía que ir a comprar aceite. Exacto. Porque se me olvidó. porque estás en ese momento, pero cuántas veces, digamos, cuántas veces, digamos yo, yo soy Jenny Mora, pero vos tuviste que entrevistar a otra señora o a otro señor el martes, miércoles, jueves, viernes, posiblemente de hoy en ocho, como era que si me mudó aquella señora, no es que está fallándote la memoria, es que tenés mucha información, entonces, entre más información tenemos que recordar más fugaz. Ajá, y doctora, es más común que uno olvide eventos más viejitos o también puede ocurrir que uno olvide eventos recientes. Como te puse el ejemplo, es más factible que el lunes tengas menos factibilidad que el olvides a que el viernes. Ok. Entre más tiempo, más factibilidad de olvido. Lo que pasa es que muchas personas adultas, mayores, tienden a recordar más el pasado y a recordar menos el presente, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de los pecados de la memoria en un cerebro sano, en un cerebro bien. Ok. ¿Y esta fugacidad puede presentarse a edades tempranas? Esta fugacidad siempre ocurre, nos ocurre a todos. A todos. Absolutamente. Es parte de, digamos, del diseño del cerebro. Como te dije, el cerebro no tiene las gavetitas con los recuerdos, sino que se construye. Y entonces, si nosotros estamos ahora hablando de esto, vos no vas a construir un recuerdo que no tiene que ver con el tema de ahora. Entonces, durante toda la semana, va pasando, va pasando, y ese recuerdo no se produjo. Cuando se unen, digamos, vamos a poner que se unen dos neuronas o muchas para que se ocurra un recuerdo. ¿Ok? Pero si yo no uno esto, ¿en mucho tiempo qué va a pasar? Se me va a olvidar. Se me va a olvidar. Ok. El segundo pecado es la atribución errónea. ¿Qué es atribución errónea? Este, este es súper, súper importante. Es casi como que el más común de nosotros. Por ejemplo, vos tenés... Perdonen, es atribución, no tribución. Atribución, sí. Es atribución errónea. Atribución errónea es así. Por ejemplo, vos quieres recordar algo de tu pasado. ¿Ok? Pero, fue una cosa desagradable que te ocurrió en el pasado. Pero, el conflicto con quien ocurrió esto es una persona que ya se murió, que vos lo querías mucho, que era tu papá, que aquí, que allá. Entonces, el cerebro para armonizar hace como, digamos, como una, un, 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 un pacto, un, 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 está de acuerdo con decir, no, no fue mi papá, no, 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 no fue mi papá. Entonces, construimos recuerdos diferentes y atribuyo a que, aquella, por ejemplo, se te perdió una plata. ¿Ok? Entonces, vos decís, esta plata, lo que ocurrió realmente es que esta plata te la robó una hermana. O sea, muere la hermana. Entonces, después decís vos, no, es que esa plata fue robada por tal persona que estaba en ese momento. Construye erróneamente un nuevo recuerdo porque el recuerdo de que era mi hermana no era. Entonces, en cuestiones legales esto tiene un peso importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas cambian los recuerdos. Se llaman recuerdos falsos porque el recuerdo verdadero puede que duela mucho. Qué interesante. Son recuerdos falsos. Claro, entonces yo evito que me duela justamente y entonces construyo otra realidad. Exactamente. Eso es lo que pasa. Eso es una atribución errónea. Eso es parecido a cuando la gente miente y se cree sus propias mentiras. Por ejemplo, ¿cuántas veces llega uno y le dice a la mamá, mamá, ¿te acordás cuando yo tal cosa? Y la mamá se vuelve y le dice, no, no fuiste vos, fue tu hermano. Y uno dice, no, no, fui yo. Y es verdad que uno se lo cree. Uno cree ese recuerdo falso. Ok. Tercer pecado, el bloqueo. El bloqueo. ¿Cómo podemos definir, doctora, el bloqueo? El bloqueo es lo que nos dice uno, lo tengo en la punta de la lengua y no me llega. Ay, ¿cómo era que se decía? ¿Cómo danos cuenta cuando es bloqueo y cuando es verdaderamente perdida memoria? El bloqueo, uno dice, esta era la palabra, el día siguiente, al rato, que esto, que lo otro. ¿Qué es lo que pasa con el bloqueo? Que hay un recuerdo en este instante más importante que está intercediendo para que se ocurra ese recuerdo. Recuerda que los recuerdos se forman, no están guardados en gavetas, se van formando. Pero, ¿qué pasa si en ese momento hay otro recuerdo que se está formando? No llega el que está atrás. Claro. ¿Y por qué ocurre que si uno da tiempo, o sea, tal vez en el momento por la tensión no te vas a acordar porque te bloqueas justamente. Te bloqueas. Pero si dejas pasar un rato, después te llega la palabra y decís, esta era la palabra que estaba buscando hace rato. Y las mamás lo dicen, estudió demasiado y se bloqueó en el examen. Sí, no pudo contestar nada. No pudo contestar nada. No pudo contestar. Me bloqueé con esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otro recuerdo que se está produciendo más importante para esa persona en ese momento. Eso es bloqueo. ¿Y por qué es tan común que esto nos ocurra? Porque volvemos a lo mismo. Por ejemplo, vos estás en este instante pensando lo que yo te estoy diciendo, pero te estás fijando en tal cosa, te estás fijando en tal otra. Estás produciendo otros recuerdos. Otros recuerdos. Entonces, entonces ahí lo que pasa es que no puede venir esto. Por ejemplo, en este instante yo estaba con otro recuerdo y no me vino la palabra de lo que te tenía que decir. Se me bloqueó. Claro. Porque estaba con otras cosas. ¿Me entiendes? Sí, eso es muy común que pase. Vean, quiero recordarles que si tienen alguna pregunta que hacerle a la doctora Mora, ella gustosa, estoy seguro que podrá por lo menos darles alguna orientación. Así que pueden hacerlo por escrito, buscan el Facebook del programa y ahí ven la fotografía de la doctora, ven la publicación con el tema y allí lo pueden escribir. Y si quieren mandarnos un videíto, 6087-7777 que es el número de WhatsApp que tenemos habilitado para que ustedes puedan hacerlo. El cuarto pecado es la sugestibilidad o sugestabilidad. Sugestibilidad. Ok, la sugestibilidad también es súper, súper común. Por ejemplo, yo te puedo decir cómo es, qué es diferente a atribución errónea de sugestibilidad. Atribución errónea es porque yo me siento cómoda creyendo tal cosa, pero sugestibilidad es como yo te digo. Randall, ¿te acordás que la última vez que estuvimos yo te dije tal cosa y vos? Sí, claro, acordate que vos me dijiste y vos, sí, más o menos, pero si yo te digo y acordate que vos me dijiste tal y tal cosa y vos decís, ah, sí, sí, sí. Entonces ya viene el recuerdo con qué, con mi sugestión. Vuelvo a lo mismo, si uno sugestiona a un niño a la hora del examen, campeón, te va a ir, campeona, te va a ir súper bien, ¿qué estoy haciendo yo? Sugestionando a esta persona. Si estoy condicionándolo también, que te va a ir bien. Esto ocurre muchísimo, la sugestibilidad ocurre muchísimo cuando las personas van a un juicio y el abogado súper audaz y comienza a hacer preguntas. Me dio una idea en tu cabeza de que tal persona es mala o tal persona es buena. Entonces, ahí viene, eso es la sugestibilidad. Eso es un pecado de la memoria. Así es como está construido el cerebro. Pero eso es negativo. Claro, por eso son pecados. Son pecados. Al cerebro no le conviene olvidarse. ¿Y hay forma de evitarlo? Al cerebro, ahorita hablamos de eso, al cerebro no le conviene bloquearse. Al cerebro no le conviene cambiar la realidad. Sí, creer cosas que no son en realidad. Crees que no son, ok, cualquier persona me venga a sugestionar, pero esa es parte de la construcción y lo bueno es fijarnos para verlo como características del cerebro en vez de defectos del cerebro. ¿Y por qué le digo que es importante verlo como una característica? Porque si yo digo es una característica ¿qué le puedo hacer yo? Moldear. Pero si es un defecto de ahí es un defecto, no lo puedo cambiar. Ok. El quinto es el sesgo. El sesgo. El sesgo es súper importante. El sesgo es, digamos, como cuando nosotros recordamos cuando nuestra mamá nos pegaba, cuando nuestra mamá tal cosa y después somos papás y cambiamos completamente el recuerdo de lo que era la mamá de nosotros porque ya somos mamás, ya somos papás. Entonces, uno cambia con el sesgo, uno cambia el recuerdo porque ya uno sabe cómo es. Ahora, lo que me está tratando de decir es que uno puede, que uno tiene la posibilidad de cambiar los recuerdos con base en mi experiencia actual. Exacto. El recuerdo cambia. Fija, ve qué interesante. Acuérdate que el recuerdo, voy a hacer esto para que la gente lo recuerde. Se construye. Se construye. Es una actividad constructiva y ve qué importante, de acuerdo a tu estado de ánimo actual, se modifica el recuerdo. ¿Claro? ¿Cómo? Por ejemplo, si yo estoy muy contento y digo yo, ay, voy a ponerte así. Vos estás con tus amigos y dices, yo me acuerdo una tunda que me pegó mi mamá porque yo hice tal y tal cosa. Ja, 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 ja. ¿Cómo estás viendo ese recuerdo en ese momento? Como algo positivo y divertido. Algo vacilón. Algo malo que yo hice, ¿verdad? En cambio, si te pones a la conversación personal, vos, we, puchis, qué golpes, qué esto, qué loco. ¿Cómo me dolió? ¿Cómo me dolió? ¿Cómo está ese recuerdo en ese momento? Sí, es triste, negativo. Y ese mismo recuerdo. Entonces, el sesgo hace eso. Depende de, fíjate que depende, Randall, hasta de la posición corporal que vos tengas. Vean qué interesante. Si nosotros, y es súper importante, esto que yo les voy a decir, por favor, por favor, no se les olvide. La postura corporal está altamente relacionada con funcionamiento cerebral. ¿Y a mí por qué digo esto? Porque me preocupa, porque los chiquitos de ahora pasan todo el día así, viendo para abajo. Entonces, la postura corporal va a estar íntimamente, pero está científicamente probado, que está íntimamente relacionado con el funcionamiento cerebral. ¿Cuál es la postura correcta o la mejor? La postura correcta es esta que vos tenés, que yo tengo. Ok. Esta postura. Hasta para estudiar, por ejemplo, porque yo he visto gente que estudia de formas bien curiosas. El estar estudiando así, esto es pésimo, pésimo para el cerebro. ¿Cómo tengo que estar estudiando yo? Así. Que mi cerebro, que mi cara esté viendo para arriba. La, 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 el gesto está súper relacionado. Entonces, yo te voy a decir, vean qué importante, parece mentira, pero el pasarse las manos por la cara, en forma, no duro, suavecito, en forma de caricia, hace que funcione una zona del cerebro que está aquí, que es como una diadema, que tiene que, esta zona se llama la zona somatosensorial, que es aquí encima, como si te pusieras una diadema. Esta zona del cerebro está tan, tan relacionada con el cuerpo y el recuerdo, es lo que une el cerebro con el cuerpo. Entonces, se ha visto que entre más la gente se haga así y así, mejor funciona la zona somatosensorial. Ajá. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la diferencia? Entre un simple recuerdo intelectual a una experiencia vivida. Porque, ¿qué importa cuánto sé yo? Lo importante es qué sentí, qué viví, porque es otra cosa completamente. Cuando uno utiliza el cerebro a nuestro favor, no está viendo las faltas, está viendo las ventajas, qué sentí, qué viví. Entonces, qué sentí, qué viví, va a quedar más grabado en mi cerebro si yo utilizo esta zona somatosensorial. Y vean qué fácil es. Un masajito ahí. Un masajito. Entre más se hagan al día, mejor. O esto. Esto. ¿Por qué? Porque la cara y las manos son la representación más importante en el cerebro de todo nuestro cuerpo. Qué interesante. ¿Verdad? El sexto pecado, la persistencia. La persistencia es un pecado que a ninguno nos gusta, pero la persistencia es estar recordando cosas desagradables del pasado. Por ejemplo, ay, a mí yo no pude estudiar porque tuve que trabajar para ayudar a mi mamá a ver a la familia. Ese recuerdo está ahí pegado y ese recuerdo sale constante, constantemente y es un pecado del cerebro de estar recordando. Pero sí se puede cambiar. O sea, yo podría olvidar, digamos que... El cerebro no olvida. Entonces, ¿cómo hago? ¿Bloqueo momentos traumáticos? ¿Cómo lo bloqueo? ¿O complicados? Lo bloqueo. Por ejemplo, yo tuve que trabajar para ayudar a mi mamá, entonces yo no pude estudiar. Eso es un recuerdo desagradable que ocurrió a muchísima gente. Pero, ¿qué pasa si dice, si sustituís ese recuerdo por una frase, como por así decirlo, soy una persona trabajadora, lo que forjé en mi vida fue porque desde pequeño me forjé. Entonces, utilizar la palabra forjar. Ok, dándole vuelta al asunto. Dándole vuelta al asunto. El recuerdo sigue igual, pero yo voy a utilizar... Hay gente que utiliza un mantra, hay gente que utiliza una frase, soy fuerte, soy valiente, soy trabajador, soy inteligente. En vez de decir, ah, yo no pude estudiar. porque no pude estudiar, me va a activar la amígdala. Ajá. ¿Cómo tengo que tener la amígdala? Tranquila. Y me estoy victimizando además ahí, ¿verdad? Y me estoy victimizando y no es agradable. Pobre de mí que no pude serlo. Y entonces, la amígdala va creciendo. Vean que interesante. Fíjate que la amígdala son dos almendritas chiquititas, pero ella crece. Ajá. ¿Y qué hace cuando crece? Coge neuronas de otras zonas. ¿Y entonces qué va a pasar? Ella va creciendo y otras áreas del cerebro van paralizándose. ¿Cómo les dije yo? ¿Cómo es la palabra que tienen que recordarse cada vez que están pensando en algo triste en este problema de estar recordando las cosas dolorosas? Estoy haciendo un secuestro la amígdala secuestra mi cerebro. Y eso es lo que tengo que decir no más. Tengo que ir a favor de mi cerebro. Ve que importante, el cerebro está constantemente cambiando, constantemente. Por ejemplo, después de esta conversación que tenemos nosotros, yo te apuesto 20 mil a uno que ya tu cerebro va a empezar a pensar diferente. Ya vas a decir, ay, sí, yo me acuerdo que Jenny dijo tal cosa. no puedo estar recordando cosas desagradables. Bueno, ya me voy a acordar de que no debo decir que tengo pésima memoria, sino que soy distraído. Exacto, exacto. O, por ejemplo, cuando yo estoy conversando con alguien, espérate, espérate, es que no me acuerdo. No, espérate, es que hay otro recuerdo adelante de ese. y te apuesto que te acordás. Ok. Tengo una pregunta sobre eso, pero quiero terminar porque además hay un montón de preguntas de la gente que están bien interesantes. El séptimo pecado es la falta de atención o la distensión mental. Exactamente. Eso. Eso es lo que me pasa a mí, yo creo. Eso es lo que nos pasa a montones de personas. Esto es una característica del cerebro. Ok. No podemos, sí, sí podemos, podemos prevenirlo. Pero que no es que el cerebro está dañado, es que hay personas que tienen más distensión mental, más distractibilidad que otras, pero son características, no podemos verlo como un error de manufactura. Todos tenemos ese problema. Se nos olvida, nos distraemos. Pero lo más importante es que la gente cree que solo, hay dos tipos de distracción. cuando yo estoy recibiendo la información, cuando está entrando y yo me distraigo, esa información me entró. Pero también viene la distracción de cuando yo estoy hablando. Si cuando yo estoy hablando, estoy oyendo algo por allá, yo no tengo tanta atención para contarte lo que voy a decir. o si yo tengo tantas cosas que decirte, tengo tantas, y es verdad, tengo tantas contras que contarles que me distraigo. Entonces, ¿qué pasó? Salí con la amígdala y salí con el secuestro amigdalito, el secuestro amigdalino que no venía el tema, pero se me vino. ¿Por qué? Porque tenemos tanto. Entonces, veámoslo como una cosa positiva. Hay tanto que entra y tanto que tiene que salir que nos distraemos. ¿Y cómo podríamos evitar cosas tan comunes como, por ejemplo, que yo no me acuerdo de dónde dejé las llaves? O que ande buscando como loco por toda la casa el reloj. ¿O cuántas veces llegamos a la cocina y decimos, ¿a qué venía? ¿A qué venía? O abro el refri. ¿Qué venía a sacar? ¿Qué era lo que andaba buscando? ¿Y cuántas personas, especialmente ocurre con los niños, abren la refri y se quedan viendo para ver qué era lo que iban a traer porque andábamos buscando en la refri qué era lo que íbamos a traer? Eso es producto de esta distractibilidad. Esto pasa. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Muy fácil. Yo tengo ganas de tomar agua. Estoy en cuarto y qué sé tengo y voy a la cocina pero a la vez voy pensando a quién voy a entrevistar mañana, que va a pasar tal cosa. Pero, ¿qué pasa si decís verbalmente, en voz alta, voy a ir a traer agua? Ok, manifestarlo, digamos. Ya se queda más grabado. Y si todavía llegas a la cocina y dijiste, pucha, lo dije ya, entonces tengo que repetirlo a la mitad del camino. ¿Sabe qué me funciona a mí? Yo no sé si estaré bien o qué, pero cuando yo necesito entender muy bien algo, yo lo escribo. Claro, excelente. Porque si lo leo nada más, no se me pega. No, a mí también me pasa exactamente. En cambio, si lo escribo, no sé por qué hay un proceso en mi cerebro que hace que yo me recuerde bien y recuerdo el momento en que lo escribí. Exactamente, exactamente. Me estoy llevando un curso de neurociencia muy lindo y entonces lo que hago es apuntar y eso es lo que vengo, vengo llena de ideas, entonces mejor apunto para concentrarme. Vea la distractibilidad que tengo, ya salí con otra cosa. Eso es normal del cerebro, lo importante es seguir el rumbo. Digamos, colocar objetos donde no corresponde, meter la sal en el refrigerador, por ejemplo. No, pero ya meter la sal en el refri ya es una alteración en el cerebro, pero por ejemplo, no saber dónde puse las llaves, a dónde dejé las llaves es parte de la distractibilidad. Vea doctora, le voy a contar algo que me pasó el domingo. Iba a ir a cortarme el pelo, agarré la billetera y la llave del carro y me la puse en la bolsa, ni me di cuenta, fue un acto como reflejo y comienzo y voy a salir, ya iba por el ascensor, ay, no llevo la llave del carro, me devuelvo. ¿Dónde está la llave del carro? ¿Dónde está la llave del carro? No está donde comúnmente está. Voy a la bolsa, a la canasta de la ropa, ay, la dejé en el pantalón que andaba ayer, reviso las bolsas del pantalón de ayer, no estaba. Ay, la dejé en la gaveta de la mesita de noche, no está. Ah, la dejé en el salveque, no está. La tenía en la bolsa del pantalón que andaba. O sea, ¿por qué a uno le pasan esas cosas? Digo, yo me metí la llave con la billetera. ¿Cuántas veces te pones los anteojos aquí y decís, ay, ¿dónde dejé los anteojos? Ay, ya estaban aquí. Eso es parte de la distractibilidad, pero entonces, por ejemplo, vas a poner las llaves, entonces vos lo que tenés que decir es, mi pecado mayor es que soy altamente distractible, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando vos decís, aquí me pongo las llaves? Vos te lo decís a vos mismo, aquí me, ojalá en voz alta. Ok. Aquí tengo las llaves, aquí tengo tal cosa, aquí, ok. Como cuando estamos empacando, porque vamos de viaje, ¿qué me falta? Tal cosa, tal cosa, ya llevo la cartera, ya llevo el pasaporte, ya llevo el carnet de vacunas, ya llevo tal cosa. Y haces la lista, mentalmente, ahí mismo te estás dando cuenta de que algo te falta y ya después vas tranquilo. Ok, ve esto que le plantea Alba Valverde, yo soy súper distraída, todo se me olvida constantemente, no sé qué dice, las llaves, el teléfono, la billetera, todo lo dejo olvidado, por ejemplo, a veces olvido apagar la cocina o salgo del baño y ya no sé qué dice los lentes, tengo 41 años, por favor, ayúdeme. Bueno, vean qué importante que es esto, hay muchísimos, muchísimos métodos para mejorar la atención, estamos sufriendo una, digamos, una crisis atencional, todos, todos estamos sufriendo, ¿por qué? porque ¿cuántas veces tenemos el tin, 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 cada vez que llega un mensaje, ya sabemos que es un mensaje, ¿qué pasa con la atención cuando suena un tin? ¿se va? Entonces, la pierdo ahí. Por ejemplo, Alba, se llama la muchacha, Alba, Alba, por ejemplo, vos, hay que poner atención a lo que estás haciendo, estoy cocinando, entonces, cuando estás cocinando, estoy haciendo tal cosa, puse la sala aquí, apagué la cocina, háblese, tenga un diálogo interno, ojalá en voz alta, para ir organizando tu día, y por favor, tratemos de manejar una sola cosa a la vez, hay una doctora que se llama Sandra Chapman, que ella trabaja con muchachos que han sufrido lesiones en el cerebro jugadores de fútbol americano, entonces, ella dice que, me encanta, me encanta como ella dice, cómo hacer los años, los años inteligentes más productivos, no prestemos tanta atención a la memoria, prestemos atención a la inteligencia, hagámonos más inteligentes, utilicemos todas las herramientas, y una de las primeras recomendaciones que habla ella para ser más inteligente es, si estoy buscando conejos, busco conejos, no busco gatos, si estoy haciendo tal cosa, es centrar la atención en lo que estoy, en lo que quiero hacer, proponerme, estoy cocinando, tengo que apagar la cocina, entonces, me centro en eso, lo que pasa es que estamos como vos las llaves, vos estabas pensando a dónde ibas a ir a pasear, qué ibas a hacer, y por supuesto que las llaves quedaron en el olvido. y esa gente doctora, que es capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo, eso es malo, eso es malo, de paso les digo, yo soy también así, y nosotros las mujeres nos damos el ja, 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 si siempre se ha dicho que las mujeres son capaces de hacer 20 cosas a la vez y que los hombres no, exacto, pero no es bueno para el cerebro, por favor, no es bueno para el cerebro, hay que poner atención en una cosa a la vez, porque, vean, cuántas veces, cuántas veces hay gente viendo tele y a la vez está leyendo en el celular, entonces, ¿qué pasa con la atención? se distrae, y aprende a estar distraída, entre más divido mi atención, más me acostumbro a una atención dividida. Bien interesante, Martín Alvarado quiere saber si trabajar de noche por años resistiéndose al sueño afecta la memoria. ¿Cuántas horas, cuántas horas dormirá? Lo importante es, vean, las horas del sueño es sagrado, sagrado las horas, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando yo duermo? Cuando yo duermo el cerebro se limpia, de verdad, el cerebro se limpia, con un líquido el cerebro se limpia, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo no duermo mínimo siete horas al día? No es que yo voy a dormir doce horas, de siete a nueve horas máximo, pero lo ideal es siete horas, cinco horas es poquito. Ok. Entonces, voy a contestarle, si tenés, es poco tiempo de dormir, tu cerebro está sucio, hay que dormir, hay que dormir. Entonces, sacrificar horas de sueño para trabajar no es bueno. ¿Por qué? Porque a largo plazo el cerebro le pasa la factura a uno. Bueno, justamente, Isabel Sánchez tenía una pregunta más o menos en ese sentido. Dice que tiene cuarenta y cinco años, que antes se acordaba de todo, de las citas de los hijos, de las compras, y que hoy, si no hace una lista, se le olvida absolutamente todo. Dice que ciertamente le han dicho que el estrés influye muchísimo, lo que usted mencionaba, en los olvidos, y que la falta de sueño, le pregunta a ella si también puede influir, usted acaba de contestarle que sí. Exactamente. La falta de sueño, la preocupación, la preocupación, es importantísimo, vean que interesante lo que les voy a contar. Cuando nosotros estamos con mucho, mucho trabajo, ¿ok? El cerebro necesita cortisol para trabajar, cortisol es importante, pero ¿qué pasa cuando ya yo no tengo tanto trabajo? ¿Qué pasa cuando ya yo no tengo tanta preocupación, no tengo tanto que hacer? El cerebro empieza a preocuparse. ¿Por qué se empieza a preocupar? Porque el cerebro está acostumbrado a altas dosis de cortisol. Entonces, es importante ir bajándolo poco a poco, que posiblemente es lo que le está pasando a esa muchacha. Antes tenía muy buena memoria y ahora no. ¿Por qué? Porque necesitaba el cortisol, pero hay otras cosas como por ejemplo cantar, como por ejemplo hacer la lista está bien, pero haga la lista, pero no abra la lista sino que se hace la prueba. Ok, no la voy a abrir, voy a ver cuánto me acuerdo. Procure recordar todo lo que pueda de lo que puso en esa lista. Vea, doctora, hay un par de preguntas en video que quiero pasar antes de que nos vayamos. Vamos con la primera. Hola, buenos días, doctora. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un hijo de 19 años con un diagnóstico de autismo. Él tiene 19 años y hace aproximadamente cuatro años viene presentando pérdida de memoria muy notables. incluso él no se acuerda de muchos de sus compañeros de séptimo de colegio incluso de muchas cosas que hizo el día de ayer ya hoy no se acuerda. Este será posible que sea por causas del autismo. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Muchísimas gracias por la pregunta. No, no soy tan experta en autismo pero posiblemente lo que le esté es que en el autismo es totalmente diferente porque la parte de la interrelación con las personas ¿se acuerdan que les dije que estaba la franca somato sensorial que es la que hace que una cosa sea intelectual y la convierta en personal? Entonces, posiblemente eso es lo que le esté fallando a él. La parte somato sensorial que está haciendo que deje de ser simplemente un recuerdo intelectual a un recuerdo social pero verdaderamente pero con mucho gusto este voy a buscar información y se la voy a dar ¿de acuerdo? Una preguntita más antes de irnos. Hola doctora ¿por qué será que muchos de los recuerdos de mis niñas están bloqueados? No necesariamente malos. Por ejemplo, mi mamá me dice ¿te acuerdas cuando me pagabas un curso de abordado? Yo no me acuerdo y eso es muy frecuente muchísimo entonces de hecho pienso que a veces debería de documentar todo lo que vivo bonito para que no se me olvide ¿por qué mi cerebro funciona de esa manera aunque no son necesariamente recuerdos malos? Interesante la pregunta. Sí, sí, posiblemente el cerebro está bloqueado en ciertas partes de la infancia vean qué importante que es esto es súper importante cuidar, vigilar nuestros recuerdos muchísimas veces nos imponen recuerdos no estoy diciéndole que la mamá si se acuerda tal cosa no es documentar los recuerdos sino que lo que podrías hacer es vivir los recuerdos tratar de no bloquearlos de decir no me acuerdo en este momento pero mi mamá me dice que tal cosa voy a tratar de vivirlos lo importante es los recuerdos de ahora al año entrante si te acordás si no te recordás pues yo te recomendaría buscar quien quien te quien te vea aquí lo importante sería ver cómo está tu memoria a largo plazo si es toda la infancia o si es parte o si es solo momentos bonitos no dijiste que no importa si sean bonitos o no ahí yo pensaría yo te recomendaría que buscaras a alguien que te ayude si es que te impide el recuerdo por ejemplo si tu funcionamiento es súper importante para todos no solo para vos es súper importante la vida mía está siendo alterada por problemas de memoria si la vida a vida actual está siendo alterada por problemas de memoria ahí si tengo que buscar quien me ayude pero si son como el distraído que tenemos aquí al frente que ya no es mala memoria es distraído entonces decimos es parte del funcionamiento del cerebro y tengo que entrenarlo para mejorar mi atención muchas gracias yo soy igual que vos no te preocupes es que me da una risa porque yo siempre he sido así o sea y en la escuela y en el colegio era terrible o sea yo estaba la profesora explicando algo y pasaba una mosca detrás y yo me iba en el vuelo de la mosca y que dicha que decís eso porque nosotros creíamos que el déficit atencional es solo en niños ah no 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 el déficit el que nació yo creo que yo lo tengo nunca me lo diagnosticaron porque en esa época verdad nada la faja era la psicóloga si 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 o ponga atención o ponga atención o la notita en la nota ey si es buen estudiante pero se distrae demasiado se distrae todos nos vemos incluso ve que importante esto Randall es súper importante que saber que cuando tenemos déficit atencional en la edad adulta se incrementa todavía mucho más entonces hay que entrenar el cerebro muy bien bueno doctora ha estado súper interesante les voy a dejar los contactos de la doctora Jenny Mora ella es psicogerontóloga hay un correo electrónico que es casasolcr arroba gmail punto com también tiene el teléfono 22 88 0211 y el whatsapp 63 66 7441 muchísimas gracias pura vida gracias a usted ha sido un placer si otro día tal vez podemos hablar de cómo mejorar la atención y cómo mejorar es que hoy era solo la segunda parte hacemos la segunda parte pura vida gracias bueno gracias a vos les invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube para repasar todo el contenido disponible